Música Hola amigos de TSK Tech, como están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo un top 6 con geniales aplicaciones que yo personalmente les recomiendo Y vamos a ver si hacemos este top cada mes con aplicaciones que de seguro a muchos de ustedes les van a gustar Así que vamos a comenzar Bueno gente, la primera aplicación que tenemos en este top tiene el nombre de AMOLED Una aplicación que ya de por sí con su nombre dice todo Y esta cuenta con wallpapers en donde el color que más predomina es el negro Y como muchos de ustedes sabrán, las pantallas AMOLED cuentan con negros mucho más puros Y estas a su vez consumen menos energía cuando se muestran colores negros o más oscuros en la pantalla O sea que en esta aplicación de AMOLED vamos a poder encontrar wallpapers que van a permitir que nuestro teléfono consuma menos batería Lo cual es muy positivo La segunda aplicación que les traigo en este top viene bajo el nombre de VSCO o VSCO La cual es una aplicación de edición de fotografía muy utilizada por profesionales La cual cuenta con una interfaz muy pero muy simple y también cuenta con herramientas muy potentes para editar fotografías Como pueden ver en esta vamos a poder encontrar una gran variedad de filtros y herramientas para poder retocar nuestras fotos sin necesidad de ir a la computadora Y realmente si que me he quedado muy satisfecho con los resultados que puedes obtener con esta aplicación Bueno gente continuamos con la tercera aplicación de este top La cual también es de fotografía y tiene el nombre de Lens Distortions o Distorsiones de Lente Y realmente si que luché mucho para poder encontrar esta aplicación La cual nos va a permitir poder colocar en nuestras fotos algunos destellos de luz y también algunas altas luces que le dan a la fotografía un toque realmente magnífico Como pueden ver la implementación es muy pero muy fácil Solo debemos de elegir que queremos colocar en nuestra fotografía ya sea un destello o también alguna alta luz Y hay una gran variedad Y luego de esto podemos colocar en donde querramos este efecto y también cambiar su opacidad Bueno gente la cuarta aplicación de este top tiene el nombre de Minimal Wallpaper Y esta es una aplicación muy pero muy sencilla la cual nos va a permitir poder encontrar wallpapers o fondos de pantalla minimalistas Y realmente si que es genial esta aplicación ya que cuenta con una gran variedad de estos wallpapers Y si eres una persona que te gusta el minimalismo al igual que a mi realmente te va a encantar esta aplicación En este tipo de tops es muy raro poder encontrar un juego pero este realmente si que me ha convertido en un adicto Y esta quinta aplicación tiene el nombre de Elix Jump Un juego realmente muy pero muy adictivo Y como pueden ver la meta o el objetivo de este juego es hacer que la bolita llegue al final Y para esto debemos de girar la base en que la bola rebota Y no hay mucho mas que decir La sexta aplicación de este top tiene el nombre de JB Saver Y es una aplicación que de seguro muchos de nosotros hemos estado buscando Para poder descargar alguna publicación de Instagram Ya sea un video o una fotografía Y una vez tengamos instalada esta aplicación Solo debemos de irnos a Instagram y buscar una publicación que querramos descargar Y una vez le damos vamos a darle a copiar link Y una vez copiemos este enlace automáticamente la aplicación nos va a notificar De que ya podemos descargar esta publicación Y como pueden ver se descarga en una muy buena calidad Y bueno gente estas han sido las mejores aplicaciones que yo personalmente les recomiendo En este mes de julio Así que recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y como siempre me gustaría que dejaran en los comentarios que opinan acerca de estas Y si tienen alguna sugerencia de algún video Déjenla aquí también Y hasta la próxima entrega de TCK Tech